Escalofriante. Historia me encanta Wonder Park en juguetes para niños, ha entregado a Ethan, un DVD especial llamado Wonder Park. Director cut reproducción de DVD en la película, Paramount Animation y las películas de Nickelodeon son normales pero son rojas, Wyatt se iba a casa, Wyatt entra Winter, Wyatt está congelado en silencio, Fliex se gruñía y rugía. Y corriendo en el bosque, June dice, Scar con la voz de John King Rebote y Punches, June into Volcano, Arrastrame el infierno estaba jugando, June estaba gritando Mufasa con la voz de John King Rebote, Fliex 6 eyes cómela. June dice lo siento. Sabor atacó a la tripulación de Wonder Park con sangre salpicada en la cámara al revés, aparece Vinci Pet y dice adiós. Estás en la sangre y dominas el mundo. Destruye DVD y Fliex se aparece en la habitación y salta asustado en la habitación y el fondo estático de televisión.